Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar esa canción que dice el tiempo cabe en tu reloj Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar esa canción que dice el tiempo cabe en tu reloj Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, 30 minutos Gracias por ver el video